¡Vamos! ¡Bien, Pedro! ¡Bien, Pedro! ¡Bien, Alberto, atención! ¡Aquí, ¿vale? ¡No pone! ¡Bien,nie! ¡Fuera! 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 ¡Atención, va! ¡Viva! 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 ¡Fuera! 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 ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos! ¡Lento, eh! ¡Lento, fuerte, fuerte! ¡Vamos! ¡Lento, fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Ven, Arias! ¡Ven, Arias! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vuelta ahí! ¡Ven, gente! ¡Viva! ¡Viva! ¡Lidro, slow! ¡Sigue solo, ey! ¡Viva! ¡No me jodas! ¡No me jodas, por favor, Dios! ¡No me jodas! ¡No me jodas!